¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si acaso alguna duda te ha quedado corazón Solo mírame a los ojos y encontrarás mi amor No lloraré, resistiré, aunque me muera de dolor Si ya no estás y hoy te vas, mi vida entera romperás No lloraré, infinito miré, que nunca tuve tu amor Que no existió, que un sueño fue el más hermoso que soñé Se murieron mis esperanzas sin ti Se apagaron mis emociones sin ti Ya no hay flores en mi jardín Mi alegría se fue contigo Desde entonces no sé vivir sin ti Me queda grande la cama Hay un espacio vacío Me sobra una almohada sin ti Me queda grande la cama Hay un espacio vacío Me sobra una almohada sin ti Me sobra una almohada sin ti Por ti, mi amor, es que yo voy a cambiar Y te prometo, ay, ser un hombre leal No más engaños, yo cambiaré, te prometo Pues me hacen falta tus caricias y tus besos Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Y es que yo, mi amor, mi mujer Y si me dejas, te juro que moriré Y es que yo, sin ti ya no sé vivir Y solo tú, mi amor, mi amor, mi amor Y te prometo, mi amor, mi amor Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal No más engaños, no más mentiras Yo seré fiel No te marches mi vida Que me muero yo Me moriré de dolor Y sí Me moriré de dolor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Si te vas para la mesa de amor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Me moriré de dolor Me moriré de dolor No hay que estar de dolor No hay que estar de un lado a otro Si al final lo olvido todo Y regreso a ti vencido otra vez No hay que besar otras bocas Si a tu lado a mi me sobra Las caricias Las caricias que me llenan Más y más Porque entonces busco en otras Lo que en ti nunca se agotra No hay nada que se compare Al amor que tú me das Estás ahí cuando quiero Cual perro fiel a su dueño Me das valor cuando algo me va a amar Tu amor nunca me ha faltado Tú siempre estás aquí a mi lado Entonces ¿Por qué te tengo Que engañar? Muchachita de mi vida Yo te quiero con pasión No me niegues tu cariño Me pones triste el corazón He luchado por tenerte Y tú no tienes decisión No me digas que no puedes Porque tienes otro amor Nena, nena, que me da tormento De mi pensamiento Hay con el dolor Nena, nena, que me da tormento De mi pensamiento Hay con el dolor Yo pienso que No son tan inútiles Las horas que te di Te marcha, sigue Yo no intento discutir Te lo sabes y lo sé A menos que me dé solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Que a veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Que mis problemas sabes que se llaman tú Que mi problema sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves Hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también aquí te he perdonado Que en cambio tú dices lo siento No te quiero Y si no quieres Quíteme vas con esta historia Entre tus ojos El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Su hogar Unas nubes pendidas al sol En sus miradas al amor En sus miradas al amor En sus respuestas al sí Y para su dolor Tan solo sí Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban lontas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven Y ella gritó No señor Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue mi amor Y los muchachos del barrio le llamaban lontas Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera de envidia Quien quiera tenerla Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia no mata Pero mía no más Que se muera de envidia Que se muera de envidia Te busquen otros amores Pero no pude olvidarte Hay una magia en tus labios Que te hace inolvidable No creas que ha sido fácil Ya demasiado he sufrido Han sido noches amargas Las que sin ti he vivido Te ruego que me perdones Déjame volver contigo Amale Amanecer 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 Inbrazo, amor Entre tus brazos Amanecer Yo tengo Que tengo Amor Es tan grande mi tristeza Que traigo el alma en pedazos Si me persigue el muerte que me atrapé entre tus brazos Solo procuras la herida que llevo en el corazón Las caricias de tus manos aliviarán mi dolor Deja de amanecer, amanecer en un brazo amor Deja de amanecer, amanecer en un brazo amor Tú con tu cara bonita, con tu radiante sonrisa Das a mi vida un mundo especial Yo que andaba muy triste cuando tú te apareciste Hoy voy cantando, es la felicidad Tú me has conquistado niña, eres una maravilla Tu belleza me fascina y me hace soñar Tú me has conquistado todo con tu cuerpo y el modo que tienes Cuando caminas con tu mirar Te quiero Porque eres tú Te quiero Como una flor Te quiero Llena de luz Te quiero Llena de amor Te quiero Niña bonita Te quiero Seré el primero Te quiero Que estrellita Niña cuelga en tu pelo Ese cuerpo que tú tienes De niña Es el de una mariposa Que linda Este cuerpo que tú tienes De niña Es el de una mariposa Que linda Que linda Que linda Con esa boca que tú tienes tan fascinante Que linda Con ese cuerpo que tú tienes Con ese cuerpo de cintura tan excitante Ese cuerpo que tú tienes De niña Es el de una mariposa Que linda Ese cuerpo que tú tienes De niña Es el de una mariposa Que linda DJ Bernie Acosta El exclusivo Dicen que me quieren Tus buenos amigos Pero te aconsejan No salir conmigo Que soy gorrioncillo Que no tiene un nido Que ni una esperanza Te podría dar Porque cree la gente Que un muchacho pobre No tiene derecho Para ser feliz Si el amor florece Cuando dos se quieren Ser pobre o ser rico Eso está de más Que soy pobre Ya lo sé Eso no tiene remedio Pero para darte amor No me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar Es lo que tú estás pensando No se compra en la puti Eso se consigue amando Que soy pobre No le haces Para ser feliz Para mi mujer Nunca se les ocurra pensar Que pueden competir con nosotros Porque no tenemos competencia No hay compasión Somos Sweet Dream DJ Ricardo José Que maravilloso fue volver No se como pude esperar tanto Pero tú nuevamente junto a mi Es lo más hermoso que ha pasado Otra vez te veo sonreír Y un brillo en tus ojos Y un brillo en tus ojos Te delata Que maravillosa sensación Que lindo es saber que aún me amas Ven aquí a mis brazos Lléname de besos Quiero amarte tanto Que no va a alcanzar el tiempo Borra en tus caricias Las dudas que tengo Quiero ir de tus labios Que aún sigo Siendo tu dueño Oh yeah DJ Hermia Costa El exclusivo Enamorado estoy De tu dulce sonrisa Enamorado voy Y ya no tengo prisa Enamorado encuentro Tu rostro entre la gente Y de un sutil recuerdo Te adereza mi mente Siento que respiro Y siento que vas Y luego ya no hay nada No sé dónde estás Las horas se me agotan La sonrisa Mi alma ve picada De tanto esperar Siento que respiro Siento que vas Y luego ya no hay nada No sé dónde estás Las horas se me agotan La sonrisa Tu el aire que respiro Tu mi despertar Porque enamorado voy Y es que enamorada vas Los dos vamos en uno Tú conmigo Tomados de la mano Siempre unidos Porque enamorado voy Y es que enamorada vas Los dos vamos en uno Tú conmigo Tomados de la mano Siempre unidos Dime qué es lo que está pasando Si en algo te he fallado Si fue la primavera Lo que se me ha escapado Acaso en estos brazos No te has acomodado No encuentro la razón No encuentro la razón Del por qué me has suplantado O es que sepultaste nuestro amor Dime si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas Venderte algunas mañas Pero en ningún momento He dejado de adorarte Dime qué es lo que está pasando Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que fui yo a aquella flor Que en muchas primaveras Tanta vida te dio Si fuiste de mi lado No te importó nada Ni los bellos momentos Ni las lindas madrugadas Fuiste ya todas horas Me pasó llorando Te fuiste sin consejo Y le estoy preguntando Viste y en qué lugar Te estás ocultando Te fuiste día y noche Y me pasó pensando Y fuiste y me di cuenta Que es el mejor que me ha pasado Me hace mucha falta Mucha, mucha falta Y paro de llorar No mereces mi corazón No vuelvo a caer En las ganas de tu amor Fuiste y no tuviste Ni fuerza ni valor La nota dejarme escrito El porqué de tu adiós Te fuiste y no supiste No, no, no Te fuiste Diseñador gráfico Enseñador gráfico Mi corazón Seré todo para ti Voy a hacerte una mujer feliz Eso solo si tú me das Todo tu amor para mí No va Quiereme 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 Niña Quiereme Y abrázame con locura Quiereme A este mal con lecura Quiereme Deja salir lo que sientes Y piénsame hasta quedar inconsciente Solamente niña Quiereme Así sabrás lo que siento Quiereme Hasta quedar sin aliento Quiereme Y tómame poco a poco No importa que nos vean como locos Solamente niña Quiereme Que yo quiero entregarme amor Quiero ser todo tuyo Sí Darte todo de mí De mí Y que abraces mi cuerpo así Y besarte la boca así Solo si tú me das tu amor Yo te doy lo que quieras Sí Quiereme Quiereme Niña Quiereme Si tú te vas Me llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé cómo morir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Un día más No podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperándome llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Y tú te vas Juanito The Manager Master Sweet Dreams La original DJ Ricardo José Hoy hago el amor Con otra persona Pero el corazón Por siempre Tuyo es Mi cuerpo será Que el alma perdona Tanta soledad Pa' hacerme Pa' hacerme Lo que hacer Contaré Que es amor Juraré Que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se para emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé mi amor Que aprendí Yo no sé Y hasta entonces Entiendo que vive el amor Cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy llamando Y cuando llegue el deseo Es tu nombre El que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti A quien amo De todas las mentiras Guardo un mal sabor Y mentiras ya No quiero más No pierda más El tiempo En pedir perdón Pues te juro Que no me vuelvo atrás No me pidas Que haga la locura De creerte Una vez más Nomás regálame La última luna Y una noche Que no olvide jamás Desnúdate de poco Y bésame a lo loco Inventame un momento Que no tenga final Adiccióname en tus brazos Y quédame en pedazos Arrógalos al viento Amame una vez más Siempre había confiado en ti Y un día sin querer Yo descubrí Que me engañabas Sin razón Pues yo te daba Todo lo que un hombre Puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo Cómo tú Fuiste a caer En la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió Mi corazón Cuando te vi con él Agarraba mi mano Mataste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Que sentíamos por años Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor DJ Erja Costa El Exclusivo Su reino La original Quiero que sepas Si bien Si te he mentido Fue por qué Tuve miedo de pensar Que te fueras otra vez Pero ya tú puedes ver Si eres mentido Quiero amarte Si puedes perdonarme Por favor escúchame Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti Mujer 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 Que lo dejaron de querer, por otro amor, por otra piel Y quien no aprendió a llorar, a ver al que no le ha tocado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor No, ya no puedo seguir así Te necesito amor, para poder vivir Te quiero mi amor, te necesito Es necesario amor Te pido Que perdones mi alma El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí ¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo, con todo su adiós ¿Quién rezará por ti? Quiero ir a ti Sabes que te necesito y no puedo vivir ya jamás sin ti Vela, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¡Nena! ¡Llegó tú mi hermano! ¡Vamos! ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién sino yo, mi amor? ¡Más! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias!